Y es que estoy loca por ti, por como solo tú me haces sentir Me juego un beso a quien te cambio la vida Y no te alejes de mí Dicen que yo no sé de amor, como si en eso alguien tuviera experiencia Quizás porque alguien descubrió que hay peligro, porque tan solo disparó en tu presencia Porque te quiero a ti y solo a ti Y has hecho la noche perdida buscándote una vez más Buscándote una vez más Y es que estoy loca por ti, por como solo tú me haces sentir Me juego un beso a quien te cambio la vida Y no te alejes de mí Si de mí, porque no hay nadie que aquí te robe el sueño y yo no dejo dormir Te cantaré bajo el balcón de tu luna Que me vuelto loca por ti, si por ti Te cantaré bajo el balcón de tu luna Te cantaré bajo el balcón de tu luna Te cantaré bajo el balcón de tu luna